de integrante de Clarks. Muy buenos días, Nico, ¿cómo estás? Buenas, buenas, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo tranquilo por acá. Bueno, muy contentos, muy contentos y felices de tenerte conectado para hablar sobre este nuevo debut de Clarks y para que nos cuentes un poquito sobre qué se trata, sobre Ser Mi Dios, sobre este nuevo álbum y estas nuevas canciones. ¿Cómo viene eso? Bueno, Ser Mi Dios es el primer adelanto de este primer disco que grabamos este año. Y bueno, es un tema, creo que es el tema más rockero y canción del disco, ¿no? Bueno, decimos usar este como adelanto. Claro, Ser Mi Dios es una de las canciones del disco, ¿no? Exactamente. Del disco Imágenes. Así es. ¿Y cuántas canciones tiene, aparte de Ser Mi Dios, el disco? Bueno, incluyendo Ser Mi Dios, el disco cuenta con 11 tracks, 11 canciones. Perfecto. Trabajás junto a Juan Cruz, tu compañero, quien conforma Clarks con vos. ¿Cómo viene el tema de la composición y escribir y tocar las canciones? ¿Es por parte de ambos o uno se encarga de una parte y el otro de la composición del tema? Bueno, en cuanto a Juan le damos el toque final a la canción. Y este año fue particular porque, bueno, a principio de año íbamos a grabar un disco de un formato tradicional, ¿viste? Que uno va al estudio, en esa forma. Y bueno, cuando apareció la pandemia, nosotros estábamos en una etapa previa de preproducción, de saber qué se va a grabar y todo eso. Cuando apareció la pandemia, bueno, se quebró todo, se estancó. Claro. Entonces dijimos, bueno, hay que avanzar de alguna forma, ¿no? No podemos quedar quietos. Y dijimos de hacerlo desde nuestros hogares con el equipamiento que teníamos. Teníamos buenos equipos, un par de micrófonos y tratamos de intensificar un poco más los conocimientos que teníamos sobre estas cosas técnicas de grabación, de mezcla y todo eso. Nos tratamos de meter un poco más en ese sentido y ahí empezamos a grabar los temas y los discos. Y fue también un proceso diferente o medio extraño o muy nuevo porque, por lo general, uno está en un estudio y cuando quiere grabar pistas o tomas, es muy presencial. Lo tenés al lado a la persona que está grabando y le decís, quiero que suene así, tocarlo de esta forma. Y ya está. Y acá fue totalmente diferente. Todas estas pautas las tenías que hacer por medio de mensajes y tenías que andar luchando con los tiempos porque no sabés cuándo te va a llegar esa pista que te mandó, ¿viste? Entonces fue bastante largo, pero también fue toda una experiencia. No quiere decir que toda esta cosa... Claro, uno aprende, ¿no? Totalmente, sí, sí. Hola, Nico, ¿qué tal? Te habla Usco Selly, un gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte. Mira, yo, sinceramente, hemos hablado con muchísimos artistas durante esta cuarentena y realmente ha habido algunos que les gustó, otros que no, pero me parece que todos tuvieron algo en común que de algo aprendieron y de algo les sirvió en sí toda esta cuarentena. ¿Vos creés que a ustedes les sirvió más del lado de la mezcla, de la producción o también, qué sé yo, tal vez de la paciencia a la hora de hacer las letras? Porque vos dijiste, por ejemplo, vos estabas hablando de algo de la música que tal vez no te gustó de tu compañero y antes se lo transmitías ahí nomás y ahora tenés que mandarle un mensaje, tenés que marcarle bien cada cosa. Bueno, de hecho, de esta forma, desde nuestros hogares, lo positivo fue que logramos definir una estética al disco, que suene de una forma. Lo que nos pasó fue que mientras más cosas conocíamos, o viste que yo te nombré esto de que intensificamos los conocimientos en estas cosas técnicas, nos encontramos con cosas que, ¿cómo es? Que ayudan a, ¿cómo se dice? Que ayudan a que tenga forma la música que estábamos haciendo. Por ejemplo, acá no se nota tanto, pero a lo largo del disco se hizo mucha producción de cuerdas. Hay muchas cuerdas en el disco. Y nos sentíamos muy representados con ese tipo de textura, porque, bueno, nosotros saliendo de un conservatorio, esos timbres siempre estaban como retonando, ¿viste? Entonces nos vino re bien. Mismo salieron, hay composiciones que salieron en la cuarentena que están dentro del disco y que no estaban pensados previamente. Claro, claro, claro. Vino bien por muchos lados y fue toda una experiencia nueva por otro lado. Y el que no conoce Clarks, vos como alguien que le da curiosidad comenzar a escuchar su música, ¿cómo lo definirías vos? Tanto género como las letras, ¿viste? Que siempre se le busca como un mismo significado siempre a lo que se compone. Bueno, Clarks viene a ser un grupo de rock, pero con influencias en cuanto a procedimientos académicos. Y mucho del estribillo nos importa muchísimo el estribillo y que la gente cuando esté en el vivo, que sea parte de la canción, de la música, no que sea algo ajeno, ¿no? Claro. Vimos las composiciones. Este disco, Imágenes, justamente lo que trata de reflejar es una especie de exposición de cuadros en donde cada canción es una imagen diferente. Mirá. Y desde la composición se trabajó mucho desde la relación que tiene que ver entre la música y el texto, para que la experiencia sea más completa. Claro, claro, claro. Yendo un poco también a lo que venías contando con el tema de lo que dijiste recién, de que cada canción está representada también por una imagen o que todo tiene su representación gráfica, ¿no? Bueno, quería ir un poco a la portada de lo que vemos acá en Ser mi Dios. Si tiene algún significado, si fue una foto tomada por ustedes o algo hablado entre los dos, algo diseñado entre los dos. Bueno, en cuanto a la portada, la que lo diseñó fue Euge Vicentini. Sí. Si lo ve, le mando un saludo. Tuvimos muchas charlas constantes con ella para el diseño de las artes de etapa. El diseño central que nosotros le marcamos fue la del disco. Queremos que sea de esta forma. Y bueno, a partir de esa estética ella desprendió la de este single. Y nos gusta mucho. Nos gustó porque representa esa... Claro. Representa en la imagen lo que la música quiere decir. Claro, claro. Esta cosa del estribillo vendrá algo mejor y es una persona que no tiene identidad y está oscura, pero está la puerta ahí abierta. Sí, es cierto. Lo decepcionante y lo desgarrador de las estrofas y que en el estribillo se refleja en esa puerta. Nos gustó. Nos gustó la imagen. La verdad que sí que está muy buena. Representa un montón y creo que va perfecto con lo que, bueno, como vos nos contabas, va perfecto con lo que representa cada una de las canciones de Ser Mi Dios específicamente. Así que la verdad que está buenísima. Ustedes son oriundos de Buenos Aires, ¿verdad? Exactamente, de Morón. De Morón. Y Clarks, ¿hace cuánto específicamente nació Clarks? Básicamente. Hace cuánto que... Bueno, oficialmente yo le presenté el proyecto a Juan en el 2018. Y bueno, en cuanto al proyecto, mirá, creo que en el 2014, 2015, Clarks era un proyecto familiar, ¿viste? Donde íbamos a eventos y tocábamos covers, pero era un proyecto con mis hermanos. Entonces Clarks es la abreviación de mi apellido. Claro, es cierto. Como era todo familiar, talía así. Pero eran muy escasas las presentaciones, porque no era un proyecto muy serio. Seriamente empezó cuando vino Juan Cruz y bueno, cuando le mostré las canciones que ya había hecho, lo que había pensado, me dijo que sí, le gustó. Y bueno, en todo lo que fue el año pasado, el 2019, fue un año de fechas y tocar en vivo. Y ¿llegaron a tocar acá en Rosario o en ciudades aledañas? Fuera de Buenos Aires fuimos a Entre Ríos, pero a Rosario del Tala. Ah, claro. A Rosario todavía no fuimos. Los esperamos entonces, para cuando por fin termine la cuarentena, esperamos poder tenerlos acá cerquita. No solamente en Rosario, nosotros somos de Funes, así que también los esperamos acá para poder oírlos. Muchísimas gracias. Sí, sí. Vamos a tratar de ir. Si algún día pasan por acá, pueden pasar al estudio acá. Claro. Pueden presentarse en vivo, así. Nosotros nos molesta. Con gusto, con gusto vamos a andar por ahí. Sí, sí, sí. Te pregunto algo que... Hay que operar. Te juro que me hace ruido. ¿Qué edad tienen ustedes? No me doy cuenta yo por... O sea, no puedo... Juan tiene veinticuatro y yo mañana cumplo veinticuatro. Ah, mirá. Entonces, todavía no te deseo nada. Claro, no, no. Hay gente que cree que es mala suerte, ¿no? Así que, bueno. Después le voy a decir a Sofi que cuando... Si te hablas mañana o algo, yo te salve por mí. Mañana te... Sí, sí. Recordá que nosotros te deseamos lo mejor en tu cumpleaños, pero mañana. Hay gente que no le gusta. Hay gente que no le gusta que le diga un día antes, ¿viste? Entonces, por ahí respetamos eso. Nico, ¿dónde pueden...? No, era lo mismo. Ah, bueno. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. ¿Dónde pueden encontrar a Clark? ¿Cómo, cómo? ¿Dónde pueden encontrar, dónde pueden escuchar Clark, Ser Mi Dios y este nuevo álbum? Ser Mi Dios lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Nos pueden buscar como Clarks. Y en YouTube también hay un video de letra. Lo pueden buscar por ahí. Y en las redes sociales nos encuentran como Clarks Oficial. Clarks Oficial. En todas las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, todo. Exactamente. Perfecto. Buenísimo. ¿Y tenían pensado hacer alguna presentación antes de todo esto de la cuarentena? ¿O iban a ir viendo durante el transcurso del año? No, en realidad estábamos muy embarcados en esto de grabar. Era algo que queríamos hacer. Posiblemente pensemos en alguna presentación posterior al disco, quizás. No sé si en medio del lanzamiento o de los lanzamientos. Pero posterior al disco quizás ya estemos pensando en alguna presentación. ¿Y yo por streaming? Claro, iba por ese lado. Como no hay una fecha exacta del lanzamiento del disco. Claro. No está tan charlado. Pero posiblemente sea algo posterior al disco. Ya sea por streaming o en vivo. Depende de la fecha y en qué situación estemos. Claro, claro. Obvio. Nico, recién, ahora que me surgió una duda, nos contabas que Clarks es la abreviatura de tu apellido. Porque comenzó siendo algo más bien familiar. Y ahora trabajás junto a Juan Cruz. ¿Empezó siendo algo familiar junto con tus hermanos, tus padres? Era, claro, sí, sí. Empezó siendo algo familiar. Y bueno, cuando pasó esto de decidir hacer algo más serio, no estaban tan interesados. Claro. Y bueno, yo le sugerí este proyecto a Juan con mis canciones. Y le gustó, la retoquemos juntos. Y bueno, se hizo algo lindo. Y decidimos también mantener el nombre porque nos parecía... No sé, nos parecía que impactaba. Sí, a mí me gustó el nombre, sí. Sí, sí, la verdad que está. Sí, me quedé pensando en el nombre yo. No sabía qué significaba. Claro, es una... ¿Qué sé yo? Es una sola sílaba de muchas letras. Sí, sí. Llama mucho la atención, suena bien también. Así que está buenísimo el nombre. Bueno, recordarnos dónde te pueden encontrar esta... Estamos hablando justamente de la gente que se va sumando al vivo de Instagram, no, de Facebook o de YouTube. Estamos hablando con Nico sobre Ser Mi Dios, el debut de Clarks. ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿Dónde lo pueden oír? Lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Spotify lo pueden encontrar en YouTube. Y bueno, en nuestras redes sociales nos pueden seguir como Clarks oficial. Perfecto. Y muy pronto se viene el álbum entonces. Pronto, no hay fecha todavía. No hay fecha todavía. Pero pronto seguramente. Buenísimo. Bueno, Nico, te agradecemos muchísimo la conexión, que podamos haber hablado con vos y charlar sobre esto nuevo que se viene. Y bueno, te tenés los micrófonos de TikToker prendidos para cualquier cosa que necesites, para cuando salga el nuevo álbum poder hablar y charlar sobre eso. Exactamente. Te deseamos éxito y feliz cumple. Muchísimas gracias por el espacio. No, por favor, gracias a vos. Y que pases un lindo cumpleaños mañana. Sí. Muchas gracias. 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 Gracias.